¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La U venció a Polo Polo en el Estadio Nacional, donde no pudo relatar ese partido, claro, todavía no tenía jineta, pero desde luego el agradecimiento porque tres días después me permitieron relatar el partido ahí en el Estadio Germán Becker. Yo estaba demasiado congestionado, tenía un inmenso malestar, estaba con un resfrío gigante y tuvimos que relatar. Y en pupitre al aire libre, usted entenderá en el frío de la región de la Araucanía, pero pudimos relatar ese partido y con toda la energía dentro de la que la voz lo permitía ese gol de Juan Ignacio Tuma. ¡Gol! 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 ¡Gol Cruzaste la cordillera para esta venta, cruzaste la cordillera para hacerte grande, cruzaste la cordillera para decir que un domingo 5 de mayo ibas a ser genial en un clásico contra Colo Colo, pero con eso no te bastaba, para tocar el cielo sobre la obra en Tebuco, para decir que Loco es campeón de la Copa Chile. Otro gol también que recuerdo con mucho cariño es el de Gustavo Canal, esa unión la calera en el torneo de apertura del 2014 cuando el conjunto universitario se corona campeón y baja la estrella 17 en aquella oportunidad, ese penal sobre la obra que le permitió a la U conseguir un nuevo título, era mi primer relato de un título azul en la cabina 14 de los números dorados ahí en el mismísimo Estadio Nacional. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! Gustavo, Gustavo Canales Porque eres el hombre de jerarquía El hombre de la experiencia Hace tres años y medio Nos hiciste una gloria Y hoy se repite la historia Esta historia que muchas veces está en esquiva Pero hoy quiere estar de nuestro lado Una estrella que comienza a bajar Una estrella que está cerca Y apareciste para que todos lo celebremos Para que todos lo festejemos Esto es la U Este es el equipo de la camiseta azul De la U roja en el pecho Que nos hace llorar Que nos hace vibrar En un instante de nerviosismo Pero así ganamos siempre Porque la historia lo ha querido así La historia lo ha querido así De alguna u otra manera ¿Para qué? Para celebrarnos y abrazarme Con el sueño que tuvimos desde infancia Escuchando este programa Escuchando tantas veces Sin sabores y triunfos Y que la alegría nos permite estar De esta tribuna Y gritar un gol con el alma En 43 del segundo tiempo Canales, Gustavo La 1 La 1 Calera 0 Gustavo Canales Otro relato que también recuerdo con mucho aprecio Es el gol de Felipe Mora Recordarán ustedes Santo Higgins En la penúltima fecha De ese clausura 2017 Claro, la U ya tenía asegurado el partido El gol de Felipe Mora Fue como la guinda de la torta Pero coincide Con el gol De Portas Antofagasta Recordarán ustedes En el Estadio Monumental Frente a Colo Colo El gol De Gonzalo Villagra Entonces, claro Ahí cuando estábamos relatando El gol de Mora Y sobre la misma Me dicen Hay gol de Antofagasta Se desató el delirio La transmisión La emoción a full ¡Gol! Azul de la U 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 La alegría Faltaba el gol del hombre Que se aburre de romper redes Este semestre Del jugador Gol de Antofagasta también Gol de Antofagasta Gol de Antofagasta Lo celebramos El gol de Mora Y la Antofagasta En un momento Sublime del campeonato Apareció Felipe Mora El goleador del campeonato Muestra la camiseta Con el apellido De su madre Que ahí estaba Para celebrar En 42 Del segundo tiempo Esperábamos con ansias Que terminase el partido En el Estadio De Colo Colo Finalmente ocurre Y ahí Más encima Cristófer Antunes Se le ocurre grabar Un video Mientras yo estaba haciendo El verso final Que de poesía Quizás tuvo pocos Pero si salieron Esas palabras Desde el corazón Y un relato Que se recuerda Con mucho cariño Que tiene un obstáculo Ese obstáculo Es un canario Quillotano Es San Luis de Quillota Es un obstáculo Que hay que superar Pero el próximo sábado Tiene que ser Una fiesta La 18 Y finalmente Quiero dejarlo Para el último El gol De Johnny Herrera En la final Frente a Colo Colo Precisamente En la Copa Chile Del año 2015 En el estadio La portada De La Serena Porque claro Vencer al archirrival Más encima La U tenía el título Listo El partido asegurado Y viene ese gol De Luis Pedro Figueroa Que forza los lanzamientos penales Seguramente Desde el punto de vista mental Íbamos a estar Más 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 En relación a Colo Colo No es verdad Pero claro Teniendo a Johnny Herrera En la fila Todo podía pasar Le contiene el penal A Martín Rodríguez Y luego Él es el encargado De entregar el título Al conjunto azul Con ese penal Que él sirve Y celebra Frente a toda La hinchada azul Además Que días después De su De su Aviso Digamos De que no iba a continuar En la Universidad de Chile Me comenta De que ese gol Él todavía lo escucha Busca a través De las redes sociales Lo escucha Junto a Brunito Su pequeño hijo Entonces es un gol Bastante importante Y corre Johnny Y le pegó Gol 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 De Johnny Johnny Por la creta Que te quiero Johnny Por la creta Que te quiero Johnny No me queda Garganta Johnny Gol 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 No puedo gritar gol No tengo Garganta Para gritar gol Lo grito con el alba Con este sentimiento Que puta que he grito Con este sentimiento Que puta que es hermoso Con este sentimiento Que por mal que se ha sufrido Puta que no gusta sentir Y no te aburra Y no te aburras de darnos alegría No te cansas de ser campeón con esta camiseta Espero no haberme alargado tanto Muchas gracias amigos de Chincho TV Y siguen con todo el aguante Con toda la pasión Y siempre Con la calidad Y con el cariño Por esto que tanto me se apasiona Esa camiseta azul De la burrosa en el coche Que estén muy bien Y no te aburras de darnos alegría Y no te aburras de darnos alegría Producción Andate Justi Sim Gracias.